El chefe es el villano más terrible de la tierra. El chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El chefe es el villano más terrible de la tierra. El chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El chefe es el villano más terrible de la tierra. El chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El chefe es el villano más terrible de la tierra. El chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El chefe es el villano más terrible de la tierra. El chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El chefe es el villano más terrible de la tierra. El chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El chefe es el villano más terrible de la tierra. El chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos. El chefe es el villano más terrible de la tierra, el chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos, el chefe es el villano más terrible de la tierra, el chefe es quien degoya a sus enemigos, es quien extrae sus intestinos, el chefe.